Buenas noches, la ruta interamericana vuelve a ser escenario de irresponsabilidad de pilotos y de muerte. Aparentemente las víctimas mortales habían ingerido bebidas alcohólicas. La Ruta Interamericana Los mecánicos cambiaron de carril y colisionaron con un tráiler. Por el impacto el vehículo fue arrastrado varios metros. Los fallecidos fueron identificados como Julio René Barrios López, piloto del vehículo, Douglas Renato Barrios Amayoa, Carlos Roberto Villatoro, todos de entre 45 y 50 años. La cuarta víctima fue trasladada como XX a la morgue del Inasif de Quiché. En el asiento trasero del vehículo se encontró una botella de licor y se presume que los fallecidos iban bajo efectos etílicos. El rescate de los cuerpos tardó cuatro horas según los socorristas. El piloto del tráiler se dio a la fuga y dejó el automotor en el lugar. Agentes de la Policía Nacional Civil constataron que el conductor resultó herido debido a las manchas de sangre que encontraron en el asiento. El piloto del tráiler se dio a la fuga y dejó el automotor en el asiento.